Estaba el póster al final, tenéis que ponerlo aquí al principio. Estaba puesto al final. Ya, pero hay que ponerlo difícil para que lo veamos. Pues... Vamos a ver, un momento. No, sería corregirlo, lo ha dicho. Vamos a ver, un momento. Surfing USA. En los gráficos, uff, no me queda muy claro lo que es. Ya, ya, pero parece que hay desplazamiento con alguien encima o algo. El tiempo está medio bien, pero el tiempo de actividad motriz es muy difícil. Es que en los gráficos se lo ha borrado un... Sí, se lo ha borrado a gente. Pues porque no lo han impuesto bien, por eso digo que no se ha entrado bien. Bueno, pues al ponerlo, no lo sé. Luego, mejorar la resistencia, mejorar el cardiovascular, parece que está bien. No salir fuera de colchoneta, llegar el plan, finalizar, habiendo subido cada partido del grupo, parece que está bien. En general, me parece bastante bien los colores y eso. Y además, habéis puesto varias calificaciones y eso en los tiempos, sí, que es lo único, que no son iguales. Que no deben de ser iguales. Por lo demás, vamos a empezar, que parece que está bien. Y lo que sí es, ya para un fuerte, dice, el profesor es listo, inteligente, pero ya, me sé los números, tiene dos pares. Ahí el nombre, apellidos, nombre. Si no hubiese puesto código 1, código 2, código 3, ahí pongo apellido 1, apellido 1. Es para facilitártelo. Ya, ya, yo te lo recuerdo a todos por el número. Esto ya para que agilicemos la mente, por si... Para que estés atento. Bueno, ¿cómo se llama? Surfeando. Y en una carretera con colchoneta. ¿Cómo se hace? Los grupos van a ser aproximadamente 6 personas y van a tener que ser 5, rodean en la colchoneta, sujetándola y uno de ellos se va a tener que poner en medio de la colchoneta. ¿Sí, Juan? Sí, Juan. Sobre la colchoneta. La colchoneta no puede tocar el suelo y la persona que está sobre la colchoneta tocará el suelo tampoco. Y todos los compañeros que están cogiendo la colchoneta. Sí, sí, sí. Y tener cuidado con otro pezón. ¿Todo? ¿Todo? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Sí, sí. No, no. No, no, no. Es que tanto la colchoneta se puede poner como quiera, pero lo preferible es esta. Tienen que llegar hasta el cónica y al final, que están justo en línea de esta suya, y una vez que llegue, rodeándolo por fuera, estaba sentado en el centro, se cambia por uno de fuera. Así hasta completar todo y generar un poco antes o inicial, tras haber hecho todos los cambios, vuelvo al otro. Si hay algún tungpo de cinco, que haya, cuatro, cinco, uno, dos, tres, 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 cuatro, cinco, uno. Quieren dos. ¡Gracias! 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 ¡Vale, chicos! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ahí cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Ahí cambiamos! ¡Ahí cambiamos! ¡Isvalu Au! ¡Aquí le queda uno! ¡Va, corre! ¡Aquí le queda uno! ¡Cesó! ¡Corre! ¡Ey! ¡Peniste llegar a llegar! ¡Peniste llegar a llegar! ¡Aquí le llega! ¡Que caemos! ¿Cuántos quedan? ¡No me lo hicieron! ¡Maldio! 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 ¡Aquí le llega! ¡Algo aquí, va aquí! ¡Se acaba aquí! ¡Aquí te vuelve, se acaba aquí! ¡En la barba! ¡Nosotros podrá edad todo! ¿El donde? ¡He quedado! ¡Gracias! ¡Maldio! ¡Kain cada! ¡Gracias! ¡Atención, la arena, la arena! No podía, no lo que tocó con el colegio. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga! ¡Preparado, listo! ¡Abre la venga! ¡Abre la venga! ¡Abre la venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!